Esta es la mañana, este saludo conmigo En los dispensibles, en la ciudad donde todos son mis pies En la noche, 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 en el coñido En los estrellas, en la noche, en la noche, en la noche En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Él le invita a bailariento en vela Y bailando la charla Y no se enamoró Bailando el hijo de mi corazón Y se enamoró Con el hijo de mi corazón Hay Dios que no se encuentra Y no se está contando Es la historia de un romance De verdadero Y a fin de noche en mi fallo Y nunca lo desaluciré